Señoras y señores, hoy es un día de esos grandes, ya que ayer tuvimos la publicación de un nuevo tráiler de Black Ops 6, esta vez el tráiler de lanzamiento de la historia, un tráiler exclusivo sobre la campaña. Y pese a ser un tráiler corto, de un minuto, nos dejó bastantes detalles que nos dicen muchísimas cosas sobre la historia que hemos ido especulando aquí en el canal sobre Black Ops 6. Le hemos dado cobertura total a todo esto, y lógicamente no voy a dejar de analizar esta pieza de información, este tráiler, para desenmarañar todos los secretos y los avances de la historia que nos haya traído. Ya que fue bastante, la verdad, fue como desde mayo que tuvimos todo el asunto de The Truth Lies y todas las revelaciones, y lo último que tuvimos fue el gameplay de la misión Most Wanted, así que sin más dilación amigos, vamos a ver el tráiler, que como les digo, nos dice mucho sobre la dirección que va a tomar esta historia, y qué podemos esperar de la campaña, y luego así vamos a ver parte por parte lo más importante que podamos ver, así que vamos con el tráiler. La guerra fría ha terminado. Diría que planean montar algún tipo de espectáculo. Algo que deje a la gente totalmente atrapalizada. La coalición lanzó la operación contra Saddam Hussein hace dos semanas. Se eliminan todos los objetivos que pueden desde el aire. Hazlo. A todas las unidades, fuego a discreción. Es un arma biológica. ¿Y la han puesto en manos de Saddam? ¿Esa no es tu amiga? ¡Que lo apaguen! Ahora no sabemos bien quién es el enemigo. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. Cuando se les presente la oportunidad, los matarán a todos. ¡Ya es hora de que hablásemos! Mamita querida, en serio no les miento cuando les digo que este tráiler nos dio muchísimo, mucho más de lo que habríamos podido esperar. A ver, el tráiler empieza con un vistazo de la vida real. Vemos un poquito de Bill Clinton, un poquito de Saddam Hussein. Y al parecer, como muchos anticipaban, Saddam va a tomar un papel fundamental en esta historia. Vemos un pedacito de la caída del muro de Berlín, que marca el final de la Guerra Fría. Y vemos este telegrama mandado por la CIA. Y el personaje que nos lo entrega es bastante curioso. Ojo, se trata de nadie más que Daniel Livingstone, el director de la CIA en estos momentos. Alguien a quien ya conocemos por los teasers de Warzone, porque es él quien está cazando a Adler. Es él quien dio la directiva de atrapar al rubio. Para este punto, en realidad, no sabemos si es uno de los malos, si es alguien bueno. No tenemos idea de en qué bando está, pero lo interesante de verdad son el par de personajes que están en la habitación con Livingstone. Nuestro adorado Frank Ruedas Locas Woods. Y el bueno de Troy Marshall, quien como sabemos será fundamental para la historia, siendo la mano derecha de Woods y el hombre que se faje en el campo de batalla, ya que el bueno de Frank ya no puede. Lo siguiente que vemos es un artículo de periódico en el que vemos a Gorbachev dándose la mano con el presidente de los Estados Unidos. Y es interesante porque en este artículo, Gorbachev dice que Rusia ya no es la amenaza principal, refiriéndose a que lo que se viene ahora es la Guerra del Golfo, dejando atrás la Guerra Fría. Tenemos esta escena de coches de policía en Washington que ya habíamos visto en otro tráiler, pero lo que no habíamos visto tanto es el interior de esta gala, donde vemos varios invitados. Vemos que otra vez le cambiaron la esquina al Juggernaut que sale del ascensor como por cuarta vez, pero lo importante es que esta gala, este evento de campaña de Clinton, es invadido por Pantheon. Esta organización de la que no sabemos demasiado, lo único que sabemos es que quieren asaltar el Blackside de la CIA que está debajo de esta gala porque allí es donde Russell Adler está detenido. Y pese a que no conocemos a los de Pantheon, sí se ve que son unos cabrones porque no tienen problema de irrumpir un evento lleno de civiles. Luego vemos a nuestro hombre Troy Marshall dándolo todo, se ve que él sí le encuentra utilidad al movimiento omnidireccional. Vemos al Papucho Adler en un helicóptero en medio del Golfo Pérsico, tenemos un vistazo que ya habíamos visto del asalto al palacio de Saddam Hussein y con la entrada de nuestro equipo al casino. Y ahora es donde todo se empieza a ir al carajo, ahora es donde las cosas se ponen realmente locas. Vemos a esta mujer quien me parece familiar, creo que su nombre es Jane Harrow, la misma con la que Troy habla por teléfono en el primer tráiler o al menos se ve bastante parecida. Por ahí hay gente que dice que se trata de Park, pero no creo que volvamos a ver a la diosa Park, pero bueno, ojalá. El caso es que quizás esta mujer cumpla la función que tenía Hudson, de ser como la persona del equipo que más cercana está a la CIA y todo lo demás. Aquí tenemos la revelación de un arma biológica, una que desconocemos de momento. Evidentemente tiene que tener relación con el Nova a fuerzas, no creo que sea algo totalmente nuevo. Y creo que aquí empiezan a haber conexiones entre Pantheon y Saddam, porque Troy dice específicamente que ellos van a ponerla en manos de Saddam. Es un arma biológica. ¿Y la han puesto en manos de Saddam? ¿Quién es ellos? ¿A quién se refiere? Pues probablemente sean Pantheon. O la otra opción que tenemos que considerar, que sea la CIA quien va a poner esta arma en manos de Hussein. Todos sabemos de las conexiones de la CIA y algunos indeseables de la historia. Así que no es de sorprender que jueguen con la opción de que el propio Livingstone esté detrás de esto. Como digo, esto es una mera especulación, pero creo que son las opciones más viables que tenemos. Pero ojo, porque ahora viene lo mejor. ¿Esa no es tu amiga? ¡Que lo apaguen! Lo primero que vemos aquí es a este monstruo, que no tengo ni la más remota idea de lo que sea, pero si esa cosa aparece en la campaña, apaga y vámonos. Luego una mujer, que creo que es la misma Jane Harrow, y le pregunta a alguien, no estoy seguro de si es a Woods o a Marshall, pero les dice que si ese no es su amigo. Y creo que por la reacción que tiene Troy, podemos adivinar que es un conocido del mismo Marshall, alguien a quien aprecia. Lo digo por esa reacción de gritar que apaguen el proyector y tirarlo al suelo. No creo que si es una persona que conoce, le guste una mierda ver que le están haciendo a su amigo y si están experimentando con él. Es algo muy interesante y creo que le va a dar un buen trasfondo al personaje de Troy. Ahora pasamos a Borkuta, tenemos nuestro primer vistazo, y si bien ya le dediqué videos enteros a esto, sigo sin saber por qué demonios estamos aquí. No tengo idea de qué vamos a hacer, ojalá tenga que ver con el viejo Reznov. El caso es que tenemos a Troy viendo a Adler, mientras este otro miembro del equipo aborda el helicóptero, pero inmediatamente después vemos a Adler, que por cierto se ve demasiado badass. Pero ojo, vean con quién se está peleando. Está peleando contra el puto Troy Marshall, quien al parecer sufrió un pequeño percance que le dejó marcas en la cara. Pero en serio, vean esto, están peleando. Y luego Troy toma del cuello a Adler y la misma mujer de antes le da un rodillazo en el estómago al buen Russell. O sea, ¿por qué demonios estos tres están peleando? Ni la más remota idea. La verdad es que tengo dos teorías para explicar esto. La primera es que en efecto, todos los haters de Adler tienen razón y el papucho es probablemente el villano. Pero la otra teoría, y la que creo que es más probable, es que esta escena sea, al menos a nivel cronológico, de las primeras en ocurrir en la campaña. Que sea de las primeras misiones, antes de que Troy se cuele en el Blackside de la CIA para rescatar a Adler. Quizá sea para este punto que Livingston dio la orden de capturarlo. Por eso Troy y la mujer están peleando con él, porque creen que es el topo. Es una gran posibilidad, porque luego Woods se daría cuenta de la verdad y el propio Marshall iría a corregir el error que cometió al capturar a un inocente. Esas son las dos opciones que tengo de momento. Esperemos que la segunda sea la más real, porque creo que es la que más juego da. Aparte que, como saben, adoro a Adler. Luego tenemos esta toma de Woods, que nos deja ver dónde están los cuatro putos años de desarrollo de este juego. Porque, mamita querida, es sencillamente impresionante, parece irreal esta imagen. Luego vemos un poquito del logo Illuminati. Y luego viene un momento demasiado Black Ops 3, porque tenemos a nuestro personaje cayendo, mientras ve como un portal que parece Galactus engulle el mundo a su alrededor. Digo que es muy Black Ops 3, porque en ese juego teníamos momentos así, gracias a la manipulación que le hacía Corvus a nuestro DNI. Y se ve que tomaron algunas ideas para meterlas aquí. Y no veo nada loco que esto suceda. Piensen que en Black Ops 1 ya teníamos la misión Revelaciones, donde la cabeza de Mason estaba rompiéndose y veía como todo a su alrededor era una locura. En Black Ops 3 teníamos esas misiones con Corvus, y en Cold War teníamos la misión de lavado cerebral, donde Adler y Bell nos daban auténticos momentazos psicodélicos. Por lo que no me extraña que aquí en Black Ops 6 veamos algo similar, más sabiendo que tenemos un arma biológica, experimentos turbios y demás dando vueltas por ahí. Luego tenemos un vistazo de Woods usando una escopeta para retroceder un poco con su silla y ajusticiar a algún bastardo. Esto probablemente tome lugar en esa misión que hemos venido anticipando, en la que invadirán nuestra safe house, y por eso el bueno de Frank tenga que entrar en acción otra vez. Luego vemos un puto tanque dentro de un aeropuerto disparándole a un avión, lo cual parece una locura. Luego vemos un poquito de Adler escapando del Black Sight en moto, Troy usando más del movimiento omnidireccional. Y vemos al papucho agarrando a alguien y empujándolo hacia una turbina para rebanarle la cabeza. Sinceramente no tengo idea de quién es este personaje, puede que sea importante. Un suscriptor ayer me dijo que podría tratarse de Mark McKnight, personaje que vimos en Black Ops 2 en la misión de Panamá, pero la verdad no lo creo, debe ser alguien más. Y eso sería todo el tráiler, mis amigos. Sin dudas nos dejó más preguntas que respuestas, pero al menos ya sabemos un par de cosas con las que estamos trabajando. Sabemos que hay una nueva arma biológica involucrada, sabemos al 100% que Saddam será un personaje importante en la campaña, vimos a Livingstone, vimos un poquito del pasado de Troy, vimos que habrá lío entre nuestros personajes, y ahora solo nos queda esperar que tiene preparado para nosotros esta campaña, que se vea absolutamente espectacular. Esperemos que sea tan bueno como parece, esperemos que todas nuestras expectativas y nuestras preguntas tengan respuesta, o al menos las más importantes. Y nada amigos, imagino que en estas semanas previas al lanzamiento del juego, tendremos más contenido que caliente los motores, para cuando finalmente lo tengamos en nuestras manos, así que estaré dándole completa cobertura a todo lo que considere importante. Pero ahora es su turno amigos, déjenme abajo en los comentarios sus opiniones, qué opinan de estos detalles, de estos secretos, se me olvidó mencionar algo, vieron algo que yo no haya visto, díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlo, sí que siempre trato de responder. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho, a que el canal siga creciendo, y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.